bueno vamos a hacer ahora un logro muy 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 facilito y rápido para ello necesitamos en el ejército a un destructor vale yo tengo aquí uno otro ya os he explicado antes cómo cómo se ve debajo del nombre ahí sale destructor abrasador destructor venenoso este un rastreador y este un exterminador este mismo el que nos va a valer vale vale para el logro vamos a hacer que un orco ya sea normal capitán da igual nos mate así que me meto yo aquí hola qué hace me pega o no me pega voy a dejar que os mate aquí alguno de estos da igual cual sea pero por qué le pegáis al... pegarme a mí estos blanquitos son esclavos o si no mata un esclavo qué pasa van y le pegan al esclavo en vez de pegarme a mí esto me convertirá en un líder uruc esto me convertirá en un líder uruc vale una vez que nos ha matado ya habéis visto que lo han nombrado capitán le han dado un nombrecito forjador de espada y le han dado un nivelazo que no veas 49 veis que se abre una una misión nemesis de revancha no? por lo único que tenéis que hacer es comandar a un destructor y enviar a que lo mate y ya está logro desbloqueado muy facilito este es lo más seguro que cuando acabe la misión acabe muriendo porque tiene 10 niveles más pero bueno hay muchos orcos en mordor y a ellos y y y y Gracias.